¡Al ataque a la paga! Quiero invitarte a bailar, este ritmo sin igual Lo hemos hecho para ti, que te gusta disfrutar Quiero invitarte a bailar, este ritmo sin igual Lo hemos hecho para ti, que te gusta disfrutar Lo que ahorita estás oyendo, suena muy sensacional La ráfaga te lo brinda, pa' que lo puedas gozar Si bailas quebrado no puedes parar, o de caballito que dé modesta Si bailas cachón no te puedo apostar, que todas las chicas te van a envidiar Tu cinto piteado, pantalón Levi's, tu botín vaquero, sombrero agachado Chamarra de cuero, camisa cuadrada, pañuelo amarrado y todo lo demás Quiero invitarte a bailar, este ritmo sin igual Lo hemos hecho para ti, que te gusta disfrutar Lo que ahorita estás oyendo, suena muy sensacional La ráfaga te lo brinda, pa' que lo puedas gozar Si bailas quebrado no puedes parar, o de caballito que dé modesta Si bailas cachón no te puedo apostar, que todas las chicas te van a envidiar Tu cinto piteado, pantalón Levi's, tu botín vaquero, sombrero agachado Chamarra de cuero, camisa cuadrada, pañuelo amarrado y todo lo demás Música Música Música